Vamos a empezar con el expresidente Alan García, quien confirmó que sí se presentará mañana jueves en la Fiscalía Anticorrupción que investiga las presuntas irregularidades del caso Odebrecht en la licitación del gasoducto del Sur. García fue citado en calidad de testigo. Veamos. Alan García Pérez sí declarará en calidad de testigo en la investigación por la licitación del gasoducto del Sur. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de la República desmintió la versión periodística que daba cuenta de una evasión a la justicia. Rechazo grave error periodístico. Yo sí iré mañana a prestar testimonio sobre gasoducto del gobierno de Humala, se lee. Lamentablemente había una patinada del Dario Correo que le han dado un mal dato, en el sentido de que la situación era para hoy día, la situación es para mañana. Y va a venir. Lo ha anunciado así. Hemos tomado contacto con él hoy día en la mañana y nos anuncia que está llegando esta noche para estar mañana en punto ahí donde la Fiscalía lo ha citado. La Fiscalía Anticorrupción convocó para este jueves a García Pérez para que declaren calidad de testigo en la investigación por la licitación del gasoducto del Sur. El partido se siente tranquilo, pues según Mauricio Mulder fue la misma bancada que denunció años atrás irregularidades alrededor de la obra. Este es un caso en el que más bien la célula parlamentaria Prista en el periodo anterior denunció y que nosotros hemos hasta el día de hoy cuestionado en el sentido de que lo que fue un proyecto inicial que sí se elaboró desde muchos años antes, que era el proyecto Cuntur, que era un gasoducto que costaba mil millones de dólares, mil doscientos millones de dólares, terminó costando siete mil cuatrocientos millones de dólares en el gobierno del señor Ollantumala y se firma el contrato del año 2014. El expresidente Ollantumala es otro de los citados. Para el periodista Gustavo Borritti, la presencia o no de los exmandatarios no es elemental en esta investigación. Sus asistencias serán simplemente la primera de muchas concurrencias. No quiero prejuzgar con ello. Lo único que creo que es importante de que así como no debe sacarse conclusiones culpabilizadoras desde el comienzo, no debe tampoco concluirse exonerando antes de haber llegado al fondo de las investigaciones. Borritti consideró que lo fundamental son las confesiones de los colaboradores y los servidores cibernéticos de Odebrecht que ya han sido intervenidos. Indicó que lo que juega en este caso como en otros, más que la inteligencia, son las evidencias. Gracias. Gracias.